¿Quién fue Acamepichili, primer rey mexica? Del náhuatl, ácatl, caña y mapili, desde la mano, significa el que empuña la vara. Se desconoce la fecha de su nacimiento. El gobierno de Acamepichili duró 20 años y se caracterizó por ser laborioso y prudente. Además de que el territorio de Tenochtitlán se dividió en cuatro calpullis, Muyotlán, Saquipán, Huecopán y Azcahualco. Acamepichili no pudo resistir la beligerancia de los tepanecas y cayó vencido por estos, en 1393. Tres años más tarde, murió y fue nombrado sucesor suyo Isquatlán, su hijo natural, a la vez padre de Meutesuma I.